También les cuento que desde el primero de septiembre en los cines colombianos van a poder ver la película El Árbol Rojo, que es una coproducción de nuestra casa hermana, RTBC Play. Pero los detalles de todo eso se los tiene Juan Sebastián Ramírez, LOR Cultura. El Árbol Rojo, una historia marcada por la cultura del Caribe colombiano, su gente, su herencia musical e incluso sus complejidades sociales. Es un viaje por carretera que a ritmo de gaita indaga por el significado de la familia. En este contexto conocemos a Eliezer, un hombre de 50 años que luego de enterarse de la muerte de su padre, tiene que cuidar a Esperanza, su media hermana de 8 años. Y su primera gaita la hizo a donar por rojo. Por embute. Allí inicia la verdadera travesía. Eliezer, con poco dinero, emprende un viaje con Esperanza, desde Sucre hasta Bogotá para encontrar a la mamá de la pequeña. Es un recorrido por esta Colombia maravillosa que nos invita a unir lazos familiares. La playa, las montañas, las carreteras, el campo y la ciudad, son espacios geográficamente fragmentados, pero que confluyen en esta producción para entregar una historia y una imagen orgánica, atravesada una y otra vez por las tensiones y por el perdón. Película que llega a las salas de cine el primero de septiembre y que tiene como premisa construir un nuevo concepto de familia.